Muy buenas, béticos y béticas. Lo primero que quiero hacer hoy es daros las gracias por el tremendo apoyo recibido en el episodio número 1 del modo carrera. Espero que este también reciba muchos likes, que os suscribáis todos al canal del Real Betis. Y antes de empezar con el capítulo, vamos a ver quién es el ganador del sorteo de esta pedazo de camiseta del vídeo anterior. Mirad qué locura, 1.944 participantes. Le voy a dar a comenzar y a ver quién es el afortunado o la afortunada de llevarse esta pedazo de camiseta. Víctor León, Juan UDBZ, puedes fichar a Cebollos y vamos Betis. Pues nada Víctor, contactaré contigo por privado, estate ahí atento, contéstame y te enviaré la camiseta. Enhorabuena. Y lo que digo siempre, no te desanimes porque vas a tener otra oportunidad más. Y en esta ocasión te vas a poder llevar este cortavientos del Betis, que es una maravilla, es precioso y para participar lo de siempre. Deja un comentario, el que tú quieras, suscríbete al canal si no estás suscrito, aunque yo creo que todos a estas alturas deberíais de estar suscritos. Pero bueno, y en el próximo episodio pues diré el ganador. Ahora sí, vamos a empezar con el episodio número 2. Pues hoy toca debutar en la Europa League contra el Ferenvaros. La competición pues va a empezar ahora mismo, como veis es el grupo real, el de la vida real. Y en la Liga Santander que vamos exactamente sextos, 4 jornadas, 2 victorias, 1 empate y 1 derrota con 7 puntos. A 3 del líder que es el Barça y segundo el Atlético con 10 también. Bueno, a ver, es un inicio de Liga que yo creo que está bastante bien y la próxima jornada es contra el Español. Pero bueno, eso nos da igual porque ahora hay que centrarse en la Europa League. Y los goleadores de la Liga, a ver un momento, los voy a mirar también. Aquí, ¿quién tenemos? ¿Ni uno? Sí, mira, tenemos a Lainez con 2 goles y ya está. Y en asistencias, exactamente, Petzela con 1 y ya está. Pero bueno, esto acaba de empezar poquito a poco. Hombre, yo creo que para debutar en la Europa League hay que ir a la rueda de prensa. Vamos, Pellegrini, a ver qué nos cuentas. Preguntas, preguntas, lanza, lanza preguntas. ¿Seguro que crees que tu equipo es suficientemente bueno? Hombre, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Somos suficientemente mejores que el Ferenvaros? O por lo menos, eso vamos a intentar. Tenemos la calidad suficiente. Bien, bien, la moral sube del equipo. Confío mucho en mi equipo. Claro que sí, Pellegrini, no esperamos menos de ti. Todos confiamos. Estamos empezando la Europa League, podemos empezar con victoria. Tenemos que estar muy concentrados. No, teníamos muchas ganas de que llegara este día. Llevamos mucho tiempo esperando este partido, efectivamente, pero hoy es el día. Tras reciente victoria contra el Granada, la afición os alaba y espera que ganéis otra vez. Contra el Ferenvaros mantendremos la misma estrategia. Fútbol de alto nivel. Y ya está. Fácil, ¿eh? Me lavo las manos con esa respuesta. Y vamos, Pellegrini. ¡Vamos, equipo! Y a ver, en la alineación quizá podría hacer un pequeño cambio. Mira, lo primero que voy a cambiar son las camisetas porque me estoy confundiendo ya incluso así en pequeñito que se ven. Pero es que el Ferenvaros, las dos que tiene, ¿en serio? Mira, aunque juguemos en casa, voy a poner la azul porque si tengo que entrar se va a confundir muchísimo. Bueno, entrar no porque voy a jugar este partido desde el principio. Voy a hacer ahí algún cambio. Vamos a meter... Vamos a meter... ¿Quién meto? A ver, Claudio Bravo para la Europa League. Va a ser el portero de la Europa League, claramente. Vamos a meter también a Diego Lainez de titular. Por Joaquín. También deberíamos de meter a Rodri por guardado. Aquí canales... Exacto. Canales un poquito más arriba. Ahí, canal Eguido, Fekir, Borgesia, Lainez, Rodri. Y este partido quizá Borgesia va a descansar y vamos a poner en punta a... No sé si pone a William José o Juanmi o incluso poner un falso delantero. Como voy a jugar yo, ¿sabes? Bueno, mira, voy a poner a Juanmi. Voy a convocar a Ruibal por Miranda que está cansado. Y no sé si hacer algún cambio más. Sí, mira, también vamos a meter a Edgar por Ruiz Silva porque el portero suplente no hace falta. Cámara se ha convocado por William Carballo y ya está. He rotado bastante, pero aún así sale un tremendo equipazo. Y a mí es que me gusta rotar. Quiero tener a todos los jugadores finos para toda la temporada. Y sí, yo creo que tal y como está el equipo ahora mismo, perfecto. Mira, espérate. Edgar por Victor Ruiz. Ya está, ahora sí. Vamos a empezar. Madre mía, ambiente tenso. Partido de la Europa League. Vamos, ambientazo en el Benito Villamarín. Hay que empezar con victoria. Se hace raro, ¿eh? Jugar en casa con la camiseta suplente, pero bueno, es lo que hay. Cuidado, 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 cuidado. Bien. Bien. Mira Canales como recibe. Canales para Rodri. Mira Rodri, mira Rodri. El niño maravilla. ¡Uy, Rodri! ¡Uy, el taconcito! Madre mía, puntito el Frenvaros. Claudio Bravo ha salido como muchísimo, ¿no? ¿A por la pelota? ¿O es cosa mía? No, vaya pase. ¡Qué buena, Claudio! Madre mía. Pues la jugada más clara del partido la han tenido ellos, ¿eh? Está el partido raro, ¿eh? No consigo generar una ocasión clara. Están bien cerrados y me está costando mucho entrar. Nada, es que no consigo, ¿eh? No consigo, no consigo. Está el partido raro. No me está gustando. No me está gustando nada. Voy a hacer un cambio. Voy a poner a Tello en punta. Que me suele funcionar bastante bien. Sí, Tello en punta. No es muy realista, pero bueno, Tello en punta. Confío en ti. Madre mía. Madre mía. ¿Qué me está pasando? No doy una, ¿eh? Gracias, Claudio. Gracias por salvarme. Mira, Canales. Chuta tú, chuta tú, Canales. ¡No! La para el portero. Quizá la tendría que haber pasado. Pero es que ya me he motivado. ¡No, por favor! ¡No! Lo he visto venir. ¡No! ¡No! ¡Qué pinchada! ¡Qué pinchada! La típica pinchada mía. ¡En casa no! ¡No! ¡En casa no, por favor! Tengo que hacer cambio. Voy a cambiar la formación y todo. Es que como lo estaba viendo venir, ¿eh? El típico partido que yo voy a pinchar. A ver. Voy a poner a Tello por la banda. Voy a cambiar las formaciones. Eso lo primero. Vamos a poner una un poquito más ofensiva. 3-1-4-2. Sí, esta con Tello. Vamos a poner a Fekir en punta. Con William José. Lainez, Canales, Guido Rodríguez. Rodríguez, no. Aquí vamos a poner a... Vamos a poner a... Camarasa. Camarasa, Guido Rodríguez, Canales. Lainez, Fekir, William José, Tello, Edgar Bartra y Ruibal por Lainez. Venga, somos tres. Somos tres. Somos tres. Somos tres. William José. ¡William José! Minuto 80. Acaba de entrar y marca. Grande. Bueno, hombre. Por lo menos no perder un empate. Pero quedan 10 minutitos. Voy a ir a por la victoria, ¿eh? Qué bien, Guido. Qué bien, Rodríguez. Y qué buena definición de... William José. Fuera juego. ¿No? Espera, 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 espera. Que me la lían. ¡Oh! Por un momento la he visto dentro. Madre mía, el Ferenbaros ha venido aquí a Sevilla a ganar, ¿eh? Vamos, Rodríguez. Vamos, Rodríguez. Mira, mira, William José. Mira, William José, que está solo. Vaya rojo de ofensivo. ¡Pasa atrás! ¡No, no! ¿Pero qué haces, Juanlu? Qué pena que William José haya sido tan lento porque era una jugada clarísima. ¡A Fekir! ¡Fekir en el minuto 93! ¡Victoria en el extremis! Ha añadido dos minutos y marco en el tres. Gol psicológico de los que duelen. Pero mira, la afición loca, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito ha sido. ¡Uf! ¡Uh! Vaya tres puntos. Tres puntos, no, tres puntazos. Qué bonita la definición. Arbitro pita ya. Y pita. ¡Sí! ¡Vamos! Qué tres puntazos, casi en el 94. Qué locura. Mira, los jugadores contentísimos, normal. Buen partido de Rodríguez. Me ha gustado muchísimo. Y bueno, volvemos a la Liga. Próximo partido contra el Español. Drama hasta el final. Fekir le da la victoria al Real Betis. Y espérate, antes de jugar el partido de Liga voy a mirar la Europa League, cómo han quedado los de mi grupo, porque me interesa saberlo. Por ver quién ha ganado, ¿sabes? El Bayer Leverkusen le ha ganado al Celtic 2-1. Así que de momento 3-3, 0-0. Y por cierto, con la emoción de la Europa League y de jugar y tal y de empezar el episodio, se me ha olvidado que tengo varios comentarios guardados del vídeo anterior. Y uno de ellos es de Juan Jesús y otro de Fabián, que me proponen fichar a Dani Ceballos. Por cierto, Juan Jesús, desde Lima, Perú. Un saludo para ti. Nos ven desde Perú, ¿eh? Y ya dije que los comentarios con más likes los iba a tener en cuenta para fichajes. Así que vamos a añadir a Dani Ceballos en la cartera. Lo vamos a buscar. Quiero que este modo carrera, aparte de ser mío, pues también vosotros participéis en los comentarios. ¿Vale? Cuando se abra el mercado, yo los que vea que tengan más likes serán los que tendré en cuenta. Dani Ceballos, añadido. Y luego otro comentario que ha recibido bastantes likes es de Naco Jojo, que nos pone... Hola Juanlu, sé que no lo harás, pero me gustaría que fichases a un jugador colombiano, por ejemplo, Luis Díaz. Tiene mucho apoyo ese comentario también. Así que vamos a buscar a Luis Díaz, aunque creo que va a ser más complicado, porque Luis Díaz creo que es carillo, ¿eh? No lo sé. Bueno, yo los añado a la cartera y a ver qué me mandan en el informe, cuánto valen. Yo los añado, que luego no sé si los podré fichar, ¿eh? Pero bueno, la intención que sepáis es que está ahí. Y el último comentario que quiero repasar es el de El Norteño, que dice... Mis tres capitanes para esta serie. Joaquín, Guardado y Bravo. También tiene bastante apoyo el comentario. Así que vamos a ponerlo por orden, aunque juraría que ya tenemos a Joaquín. Bueno, tenemos a Joaquín, pero que sepáis que en los partidos serán siempre estos tres. Gracias por vuestros comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a por el partido de Liga contra el Español, que va de cimo séptimo. ¿Pero cuántos puntos tiene? Va de los últimos, ¿eh? Con cuatro puntos. Bueno, pero en realidad solo le sacamos tres, que si ganasen nos empata. No hay que confiarse, jugamos en casa. A ver el equipo que puedo hacer. Uh, claro, tengo los jugadores cansados por la Europa League. Cuidado con estos partidos, ¿eh? Cuidado porque he visto a Loren como titular. Espero que no se cumpla la ley del ex. Pues creo que voy a cambiar hasta la formación, ¿eh? Sí, voy a poner esta formación. Porque con los jugadores que tengo me encaja mejor. Muchas rotaciones, pero cuando hay Europa League ya sabéis que hay que cambiar mucho los jugadores porque si no se nos cansan. Y este partido le voy a dar a simulación. Y si hace falta, entro, ¿vale? Depende de cómo vaya la cosa. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Gol de Borja Iglesias. Minuto 6. ¡Vamos, Borjita! Respondiendo. No, el Español gol. Den Barba. Pues nada, minuto 9, dos goles ya. Partido loco. La posesión con un 78%, lo que pasa es que ellos han llegado una... ¡Y gol! ¡De Borjita! Bueno, Borja. Bueno, Borja, ¿cómo estás? Tremendo. Bueno. Gol de Loren, la ley del ex. Se cumple. 2 a 2 en el minuto 21. Pero este partido, esto que locura es. ¿2 a 2? ¡Madre mía! A ver, voy a jugar yo un poquito. A William. Miranda. Camarasa. De cara. ¡La tienes! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Era buenísima. Grande, Borja. Casi hat-trick. ¡No, no, 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 no! ¡Qué error defensivo! Me he equivocado, ¿eh? Ahí. Bueno, Loren, que nos acaba de machacar. Dos golitos ya. Ha sido fallo mío, ¿eh? Defendiendo ahí, la verdad. Mira, lo he dejado muy solo. He sacado un poco la defensa. Me he abierto, me he abierto. Vaya fallo. ¡No, no! ¡Madre mía, el palo! ¿Quién ha sido en barba? ¡Fuera! 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 Estoy sufriendo. El español está bien. Está jugando bien. Bueno, descanso. Está el partido complicado. El español está peligroso. Y el partido no me está gustando mucho, así que voy a ir a simulación. Voy a hacer un cambio. Y luego, si hace falta, vuelvo a entrar. Pero está la cosa complicada, ¿eh? Vamos a poner a Ruibal por Joaquín. Montoya por Sabali. De momento, esos cambios. ¡No! 2 a 4, Pugado. Pues se nos pone bastante difícil el partido, ¿eh? A ver, voy a hacer un cambio. Voy a meter a Kike Hermoso. Ya que está el partido complicado, por lo menos que juegue. Por Víctor Ruiz. Y ya está. No me quedan más cambios. ¡Vamos! ¡Ay, qué buena! Bueno, córner. Los últimos minutos los voy a jugar yo. No, el quinto en el 89. Resultado duro, ¿eh? Difícil de digerir. Ni come la vez, ¿no ha sido? Guau, vaya palo, ¿eh? Cinco goles en casa. Duele. Duele bastante, además. Pues nada. Partido para olvidar. Lo peor de todo es que hemos ido ganando dos veces, ¿no? Si no recuerdo mal. Se ha acabado 2 a 5. Pero no pasa nada. Ha sido un pequeño tropezón. Volveremos con más fuerza. No os preocupéis. Bueno, la afición me está silbando. No, hombre. Que tampoco vamos mal, ¿eh? Que vamos sextos. Y a ver la clasificación. Decimoprimero con 7 puntos. A 3 del descenso. Y a 3 de Europa. A ver. Jornada número 5. Dos victorias. Un empate, dos derrotas. Cinco goles a favor. Seis en contra. O sea, de los seis goles en contra que llevamos, 5 me los ha marcado al español. Bueno. Contra Osasuna. Que Osasuna va decimosétimo. El próximo partido. A ver si se me... Bueno, se me tiene que quedar mejor sí o sí. Es que peor es muy difícil. Partido contra Osasuna. A ver. Bueno, el equipo titular está bien. Pero vamos a poner a William José. Me gusta ir rotando los delanteros. Y poco más, ¿eh? Mira, voy a poner a Claudio Bravo de titular. Este partido. Voy a cambiar a Tello que está cansado. Vamos a convocar a Ruival también. Vamos a convocar... Vamos a convocar a Rodri. A Lainez. Vamos a convocar también a Edgar. Y yo creo que ya está... Mira, y Robert también me lo voy a llevar este partido, ¿eh? Robert en vez de Juanmi. Y mira, el titular vamos a poner a Diego Lainez. Vamos a poner a Edgar. Ya. Esos dos cambios. Simular y se hace falta dentro. Vamos, este partido sí, ¿eh? Hay que lavar un poquito la imagen del partido anterior. Que me ha doliado, la verdad, la derrota. Demasiado agultada. Como dobla, pero centra, ¿no? ¡Uy, qué bonito el pase! Casi sale. ¡Ah, la tienes, la tienes, la tienes! ¡Oh! Se le marcha alta. Bien. 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 Acaba. ¡Gol! ¡Mieto 43! William José. Ya van varios goles esta temporada. ¿Cuántos van ya, William? Quiero ver los goles que lleva William José. No sé si os habéis fijado, pero había un taconcito aquí de Fekir. Mira, mira qué calidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pase de Fekir! Y qué definición de William José. El control casi un poquillo malo. Se le ha quedado botando, pero define muy bien. Muy, muy bien. Dos goles en cuatro partidos. Nada mal. La última. ¡Ay, me pita! Bueno, final de la media parte. Voy a ir a simulación, pero voy a hacer un cambio que se haga ya. Antes de que pasen más minutos. Mira, vamos a poner a Robert este partido. Que yo creo que se merece jugar. ¡No, hombre! ¡No! En el minuto 50. Nada más he empezado. Gol de Rubén García. Dos a una. ¡Qué pena! ¡La tienes! ¡Ay! ¡La que has fallado, Fekir! Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Y espérate. Antes de entrar, le voy a dar al pause. Y voy a hacer unos cambios que se hagan ya en cuanto acabe esta jugada. Que entre Ruival. Así, así. Un poquito más ofensivo. Canales un poquito más arriba. Vale. Me parece perfecto. Voy a meter a Borja Iglesias por William José. Ahí está. Que está más fresco. Que entre. ¡No! ¡Qué grande Claudio Bravo! ¡Menuda salida! Eso era gol, prácticamente. Mira, Borja. ¡No, hombre! Es que estoy fallando el último pase. Estoy como llegando bien. Pero no acabó. Nada, se acabó. Se acabó. Empate. ¡Ay! Bueno, el episodio de hoy. Una victoria, un empate y una derrota. 1-1-1. El Liga me está costando un poquito más. Y en la tabla que me pongo decimosegundo con 8 puntos. A 4 de descenso y a cuántos de Europa. A 2 de Europa. Es que está la tabla muy, muy igualada. Mirarla, ¿eh? El primero solo me saca 5 puntos. Que realmente no son muchos. Que sí, que estamos en la jornada 6. Pero que no son muchos. Próximo partido contra el Getafe. Que va, que va, que va. Decimoquinto. Un puntito menos que nosotros. Lo jugamos en casa. Así que hay que ganar sí o sí. Y a ver. Próximo partido. No sé si rotar un poco. Voy a poner esta formación. A ver qué tal me funciona. Lo que me da. Le vamos a dar descanso a Canales. Porque además yo creo que ya mismo nos tocará jugar Europa League. Voy a poner a Guardado. Me vamos a poner a Camarasa. Camarasa, sí. Voy a poner a Sabali. Y vamos a convocar a Ruibal. Y yo creo que ya está. Y este partido, para intentar ir un poquito más rápido, le voy a dar a simulación. No, es que simulación rápida no me gusta. Simular partido. Bien tocado. Pim, pam. Pim, pam. Tiro. Gol, 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 gol. Minuto. Cinco. Gol de Fekir. Me ha costado ver el minuto. Fekir para Lainez. Lainez que la pone. Lainez. Y gol de Borjita. La vaselita de Lainez. El centro y la remata Borja. Era difícil rematarla. Hostia, Borja Iglesias cuántos goles lleva ya. Qué locura. Está en modo killer, eh. Killer total. Vamos a ver otra vez la jugada porque ha sido bastante bonita. Fekir para Lainez. Lainez que pega un centro. Toquecito. Y mira, Borja Iglesias es el pedazo de salto que pega. 2 a 0. ¿Cómo va a recibir en corto Fekir? Chuta. Ay, te has entretenido mucho. Bueno, 2 a 0. Voy a hacer un cambio en el descanso. Vamos a meter a Ruival. Portello. Y de momento... Mira, hay guardado. Vamos a darle descanso a Fekir. Que yo creo que es suficiente por hoy. Y de momento ya está. De momento el partido se ha tranquilizado un poquito. No está pasando gran cosa. Pero bueno, eso me interesa. 160 ya. 2 a 0. Cuantas menos cosas pasen, mejor. Acaba tú. Ay. Lo que voy a hacer es un cambio ya para acabar el partido. Vamos a meter a alguien que no juegue mucho. Bueno, es que todos juegan en realidad de los que hay aquí ahora mismo. Vamos a meter a Willian José por Borja Iglesias. Vale, entra Willian José. Y mira, le voy a dar a ir al resultado que dan 7 minutos. ¿Te imaginas que me empatan? 2 a 0. Vale. 2 a 0. Se acabó. Bueno, victoria. 3 puntazos. Tello que está súper contento y quiere renovar. Vale. Sí, 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 sí. Déjame... Sí, sí. Te voy a renovar, que lo sepas Tello. Yo quiero que sigas. Así que adelante. Espérate, ahora toca partido de Europa League. Pero voy a repasar la clasificación de la liga. Y en la liga que vamos novenos con... 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 Con 11 puntos. A un puntito solo del Sevilla, que es el sexto, que es el que marca Europa. Aunque el séptimo también puede ir, dependiendo de quién gane la copa. Y estamos a 5 del líder. Y el próximo partido que es contra el Celtic de Glasgow y Willian Carvallo, que me quiere decir algo. Que quiere jugar, ¿no? Vale. Le vamos a dar la oportunidad. Sí, que juegue. Que quiero que estén todos contentos. Es muy importante que estén todos contentos en el equipo. Y lo voy a poner. Vamos a poner a Willian Carvallo, que este partido me lo ha pedido jugar. Y le voy a hacer caso. Y le voy a dar a jugar, aunque voy a ir alternando, ¿vale? Entre jugar y simular. Quiero ver un poquito el ambiente del estadio. Que aspoint arena. Qué pena que no sea real el estadio del Celtic, ¿eh? Con lo bonito que es. Vamos, equipo. Hoy es un gran día. Una gran tarde. Para ganar aquí. Oh, oh. Bien, Claudio. ¡Buah! Vaya golazo. Vaya golazo. Es que este año es increíble. Hay golazos que te marcan. ¡Ay! Madre mía. Es que qué hago ahí. Se la pasa. La controla. Sí que es cierto que no tenía a nadie marcándole de cerca. Claudio Bravo se ha tirado de una manera un poco rara. Pero aún así es que ha entrado por toda la cuadra. ¡Ay! Claudio Bravo se ha tirado un poco raro, ¿eh? Canales. ¡Buah! Está solo Canales. ¡Chuta Canales! ¡La tienes! ¡Y qué golazo de Canales! El portero creo que se ha atragado un poco porque ha ido para el medio. ¿No? Me da la sensación. Que ha ido un pelín mordida incluso. Pero grande, Sergio. Minuto 42. Empate. Psicológico. Que le duela. Bueno. Final de la primera parte. Partido muy igualado. Ellos han tenido buenas ocasiones. Yo al final espabilo un poquito. Así que más o menos bien. Voy a ir a simulación. Voy a jugar un poquito así. Voy a hacer un cambio. Vamos a meter a Rodri por Tello. Y vamos a meter a Juanmi por Joaquín. Sí. Voy a cambiar los dos jugadores de banda de momento. ¡Mira qué pase! ¡Qué pase de William José! ¡Qué gol de Canales! ¿Habéis visto el pase? ¿Habéis visto el pase? ¿Qué pase de William José? ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Por favor! Necesito que veáis la repetición siete veces. ¡Ah, no! De Fekir, de Fekir. Fekir, Fekir. No, William José. ¡Qué pase! Por favor, mirad otra vez. ¡Ah, no se ve ya! ¡Qué pase! ¡Qué bien! Se acabó. Se acabó. Última jugada. Vamos, Bellerín. Bellerín, sube tú. Bellerín, sube tú. Mira, otra banda. Está solo. ¡Mira! ¡Le llega! ¡Le llega a Rodri! ¡Le llega a Rodri! ¡Qué sentencia! ¡No! ¡Ay, qué pena el control! Se me ha quedado un poquito largo. Bueno, bien. Dos partidos de Europa League, dos victorias. Mejor imposible. Uf. Dos partidos remontando, por cierto. Y en la Europa League, que se pone todo bastante bien encaminado. Seis puntos, el Eberkusen cuatro, Ferenvaros uno. Ojo, porque el Ferenvaros le ha empatado al Eberkusen. Es que el Ferenvaros no me ha jugado nada mal, ¿eh? De hecho, me ha parecido más difícil el Ferenvaros que el Celtic. Así que imagínate. Y nos queda el partido de liga contra el Villarreal. Juegar con compromisos Ruiz Silva y Guardado. Y aquí, ¿qué me había dicho? William Carballo. Hemos ganado. Te dije que... Estoy contento, ¿eh? Buen trabajo, buen trabajo, William. Oferta de cesión por Raúl García del Fenerbahce. Cesión compra, no. Mira, negociar acuerdo. No, no quería darle negociar acuerdo. No, porque ahora me lo van a delegar. Le voy a dar a proponer sin compra y me van a decir que no. Nada, me van a decir que no. Quería darle a delegar, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Llegarán más ofertas por Raúl García. Últimamente estoy en una forma bastante buena. Vale. ¿Qué quieres jugar también? Pues William José vas a jugar, ¿vale? Y el partido contra Villarreal que va decimoprimero. Mira, está aquí justamente 10 puntos y nosotros 11. Último partido del episodio de hoy en el Madrigal. Partido complicado, ¿eh? A ver, voy a poner esta formación que me trae buena suerte. Uf, Canal es cansado. Le vamos a dar descanso, ¿eh? Vamos a poner a Guardado que además está un poquito mosqui. Vamos a convocar también a Ruibal. William José. Es que te he dicho que ibas a jugar, pero es que estás cansado, ¿eh? Bueno, lo voy a poner y luego lo cambio. Es que ya le he dicho que sí. Partido chungo, ¿eh? Contra el Villarreal. Lesión menor de Guido Rodríguez. Pues aunque sea menor, lo voy a cambiar porque esto lo único que puede pasar es que vaya peor. Así que voy a poner a Guardado ahí y vamos a meter a Camarasa. No, ¿cómo lo he visto? Gerard Moreno. A Gerard Moreno no le puedes dejar tanto espacio, hombre. ¡Qué bien! ¡Fekir, te vas! ¡Qué golazo de Fekir! Me hubiese gustado ver la repetición. ¡Qué locura! Lo ha hecho un recorte ahí que lo ha dejado rotísimo. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Vamos Tello para William. William para Tello. Fekir, ¿vas a rematar si te da centro? Sí, ¿la vas a rematar? ¡Madre mía! ¡Vaya centro de Tello! Y golito de Fekir. ¡Doblete! Mira el centro, ¿eh? De Tello. Es que el centro se me dio gol. Te lo digo ya. ¡Buah! 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 Nada, eso ya era un caramelito para Fekir. ¡Buah! ¡Qué bien ha jugado el Villarreal ahí! Muy rápido. Es que no me ha dado prácticamente ni tiempo. 2-2. Gol de parejo. Tremenda jugada, ¿eh? Ha jugado muy rápido el Villarreal ahí. Mira, aquí toque, toque, toque. ¡Buah! Tremendo. ¡Arbitro! Final de la primera parte. Voy a hacer un cambio para empezar ya la segunda parte. Vamos a poner a Borja Iglesias por William José, que está muy cansado. Y mira, Lainez por Rodri. ¡No! ¡No! Se ha quedado solo, se ha mucho cruce. Minuto 70. Voy a jugar en los últimos minutos, creo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Buah! 4-2. En el 89 encima. ¡Qué gol más feo, eh! Afea mucho el resultado de este gol. Lo peor de todo es que iba ganando 2-1 y al final he perdido 4-2. No hemos sabido mantener el resultado. Se acabó. A ver, es difícil el campo del Villarreal, pero me voy con la sensación de que íbamos ganando y nos han remontado, ¿sabes? Eso no me ha gustado nada. Y a ver cómo vamos en Liga para finalizar el episodio. Décimo segundo. ¡Buf! A cuatro puntos del descenso, ¿eh? Pero claro, es que de Europa estamos a 2. Es que está la tabla muy igualada. Es que mira, del sexto al decimotercero solo hay tres puntos. Y el próximo partido es contra el Alaves, que cómo va el Alaves. Justamente por encima mío, con 11 puntos. Pero ellos tienen más 2 de diferencia de goles y yo menos 1. Y a ver los goleadores, espera un momentito antes de despedirme. Mira, Loren en el español con 6, que está cedido en el español. Pero bueno, lo podemos recuperar. ¿Quién más tenemos por aquí? Fekir con 3 y en asistencias. Fekir 2 y ya está. Voy a mirar un momentito el menú de los jugadores. Menú de plantilla, estadísticas, goles. Mira, lo que he dicho de 6 de Loren, que está cedido en español. 4 de Fekir, 4 de Borja Iglesias, 3 de Julián José, 2 de Lainez. Goles muy repartidos y asistencias. También muy repartidas. Bueno, han marcado asistencias. Han dado asistencias casi todos. Y lo voy a dejar por aquí ya. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like y acordaros de comentar en este vídeo y suscribiros para participar en el sorteo. Os deseo muchísima suerte a todos y comentarme fichajes para cuando llegue el mercado de invierno porque luego os voy a estar ahí vigilando y los añadiré a la cartera y seguramente negociaré con ellos y a ver si podemos hacer algún retoque en la plantilla. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!